¿Qué es el reclusorio? En un dormitorio, en un lugar, digamos, en el último espacio, y eso es una determinación del sistema penitenciario, de nosotros, por motivos de seguridad. Lo tenemos en esta área de ingreso, y bueno, en algún momento se planteó que tenía privilegios, tal, no cuenta con ningún privilegio. Él, digamos, come lo que todos comen, hay cuatro días de visita, que son martes, jueves, sábado y domingo, y bueno, las familias siempre acostumbran llevarle comida a sus familiares al interior de los reclusorios. Entonces, él también le han llevado alimentos, pero son absolutamente dentro, digamos, de lo reglamentario. Y bueno, pues él ahí está, en esta zona de ingresos, viste como visten todos los demás, y bueno, pues hace las actividades que, pues también que el sistema penitenciario ofrece. Aunque él, en este momento, todavía no, no se integra, digamos, a las actividades cotidianas, lo más que, que ha pedido, entiendo, a su familia, pues es que le lleve libros, y, y está, pues más o menos leyendo todo el día ahí en su espacio. ¿Se le vio fumando la última vez, o no, no puede hacerlo, por ejemplo, ahí? No, no puede hacerlo, sí, no, no, no puede hacerlo en este momento. Entonces, bueno, creo que es algo que, que él está, pues está decidiendo, está controlando. ¿Está solo o con otras personas más? Está solo, está solo. Sí, sí, en ese pequeño espacio está solo. No tengo ningún reporte de ningún problema de salud que la haya, que tenga necesidad, digamos, de algún, de algún tratamiento especial. Hasta ahora, todo bien. Los abogados pueden entrar los trescientos sesenta y cinco días del año, solamente, este, se presentan, y si son los abogados acreditados, pueden entrar en cualquier momento, y las familias de nueve a cinco de la tarde, martes, jueves, sábados y domingos. Martes, jueves, pero sí lo han ido a visitar, ¿no? Sí, 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 él tiene visita, sí, 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 por supuesto, él tiene visita siempre, sí. Está solo en la celda, ¿no? Así es, así es, eso es lo que, lo que tenemos hasta, hasta ahora, ningún privilegio, es una situación, digamos, es una situación normal la que él está viviendo. ¿Ningún privilegio te refieres a que no tiene tele, a que no tiene, qué sería tele? Exacto, sí, 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 que no tiene, pues, que no, no, no está en un lugar distinto al que pueden estar, este, otros, efectivamente, sí, sí se puede tener un monitor, ¿eh? Pero no lo tiene. ¿No ha tenido ningún pleito todo? No, 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 para nada. ¿Cómo, cómo? No, para nada, él no nos ha planteado ninguna queja de que haya recibido algún tipo de, de, de molestia por parte de alguien. ¿Cuánto puede durar esta, la espera de la sentencia o la absolución, por ejemplo? No, o que, o sea, ¿cómo va a vivir su proceso, no? ¿Su proceso le alcanza para vivirlo en libertad o, bueno, ya, este, o va a vivir su proceso en reclusión, ¿no? Hasta ahora, pues, ahí, ahí está, no sé, eso ya lo sabrán los abogados y, bueno, pues, el tribunal. ¡Gracias!